Aplausos para este equipo que baila Disco de A3 ¿Cómo estás? Uy, Ros, la cara que tiene, por Dios No paró de llorar, ¿qué pasó, Ros? ¿Estabas llorando mucho? No, no, estamos... ¿Cómo no? Mirálo, mirálo, ¿cómo estás? Parece un conejo vietnamita ¿Qué pasó, Ros? ¿Terminaron? No me digas No, 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 no quiero meter ya más problemas y nada, quiero bailar nada más Pero... La gente tiene derecho a saber, Ros Si su vida es un reality A la gente que te quiere no le gusta verte llorar Es una telenovela, primero estaba llorando Orieta, ahora viene el rostro lloroso ¿Qué pasó, Ros? ¿Se agarraron en serio después? No, no, no Yo creo que... Tal vez se entendieron mal vos Que todo está bien Hubo un malentendido Tal vez fue un malentendido Pero... Este... Así es la vida No, no es así la vida La vida no es un malentendido Seguramente Ella, antes de bailar Estaba nerviosa Y te escuchó Como que vos estabas Haciéndola sentir incómoda a ella Pero no ha sido nada más Yo lo único que hice fue darle la razón a ella En ningún momento quise hacerme la víctima O hacer alusión a otra cosa ¿Qué pasó, Orieta? ¿Por qué? ¿Por qué está así, Ros? ¿Qué pasó después? Bueno, porque cuando yo salí Después de bailar Yo no quería hablar con él Porque lo que él siempre hace Y nadie sabe Es que acá Siempre me hace quedar mal Luego afuera me dice Mi amor, ¿estás bien? Y no son así las cosas Yo también me enojo Claro, cuando él llora ¿Por qué lo hace llorar al pobre Ros? ¿Y por qué? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo llorar? ¿Por qué yo no puedo tener sentimientos? A mí él me hace sentir mal Trato de disimularla siempre Pero él me hace sentir mal Y cuando yo me enojo Me enojo afuera Él se pone así ¿En qué te dice sentir mal? Porque, Ros, tú deberías darte cuenta Antes de hablar Tú dijiste que no Ella no quiere casarse No le puedo obligar Me voy a ir a España Yo no te dije de esa forma O sea, ese no es el punto Tal vez lo malinterpretaste Bueno Pero en ningún momento Te dije pedantemente Lo que estás diciendo a la gente Y me duele mucho No lo estoy diciendo a la gente Te estoy diciendo a vos Hayas pensado mal Está cancherito aquí Y él Yo le he contado Tú lees mi mejor amigo Y él es tu mejor amigo ¿Ya? Y yo ¿Sabés qué? Te voy a decir algo Bien sinceramente Yo Yo En ningún momento Lo dije para hacerte sentir mal Más más Te di la razón a vos Bueno Si me hiciste sentir mal Ya, disculpame entonces Pero no fue esa la intención Fue para que la gente sepa Que vos tenés la razón Y que no es tiempo de casarnos Pero no No es la primera vez que lo haces No, yo sé que no es la primera vez Y si ya lo hice una vez No lo voy a volver a hacer Orieta Yo creo que la primera vez Que hablamos sobre ese tema Lo entendí muy bien Y ahora que Cuando yo vaya allá Y quiera hablar contigo Era para solucionar No para empeorar las cosas Después de hacer el daño Después de hacer el daño No, hacer el daño Es lo que menos quería hacer Bueno Es lo que menos quería Está bien, ya se ha equivocado Está bien Chicos, sepárense, por favor Ay no No, vaya a darle un beso No le puede dar un beso No, se viva peleando, jime Uno llora, la otra escándalo Los anillos que se pierden Se soluciona todo a veces No hay hilo rojo Acá no hay hilo rojo, eh Solo hay beso Solo un beso Cambiaría toda la historia Si en vez de pelearnos Nos dábamos besos Con nuestras parejas Todo sería distinto Es una telenovela Coreana Ustedes se llevan mal Peleando y hablando A gritos Mejor besen que todo el día Vaya a darle un beso, Ross Vaya a darle un beso, Ross Vaya, hombre Vaya, vaya No quieren No quieren A los brazos de su amor Dele un beso Ahí está, mirá Ahí está El amor, el amor Ya está, ¿viste? Ah, yo Yo también quiero besos Sí Medio parco el beso, eh Ay, Carlos Dejate un... Hicieron un pacto de amor En la laguna Dijo Orieta Hicieron un pacto de amor Allá en la laguna En el lago Pero dijeron que es mala suerte Que vayan novios Porque siempre terminan peleados Eso nos dijeron Muchas veces No sé si será un grito O una leyenda Bueno No, no pasa nada Y ya Ya pasó Yo creo que en su momento Ya hablaremos Miren esto Miren esto, por favor Leaños y la China Ay, por favor Volvió a la China Pero apenas vino la pobre hoy Oye El primer día que vuelve Ya anda besando Un día Un día Tiene la China De bailando Mirá Y nada Ahora Y mientras tanto Sigue peleando Orieta con Rosa Y mientras tanto Fabricio viene mañana China, quedate ¿Qué se estarán diciendo Orieta y Rosa ahora? ¿Qué se estarán? Bueno, le estoy diciendo Que haga bien Que haga bien Su trabajo Que dé lo mejor de él Pero está todo mocoso ahora Ay, Carlos Ya tendremos momento de hablar Creo que no No es el momento Él sabe que lo quiero Hay que hablar Cualquier persona Se puede equivocar Yo sé a mí igual Él me ha hecho sentir mal Por eso yo Igual me he comportado así Hace rato Nada más le estoy deseando Lo mejor Que lo haga bien Bueno Suerte entonces El besito es la buena suerte Ros, dale el besito Dale el besito Dale un besito Ay, tan bonito Es un beso falso Es un beso falso eso No, no Mariano, por favor Dejá de echar tu veneno Ya, Ros Ya, ya Deberá respire, Ros De verdad que está Está bastante Está bastante Afectado Ey, viejo Metele onda Que ahora no hay inmunidad Y depende de todo Lo que hagan ustedes Además está Cancherito Que es tu mejor amigo No lo puede defraudar en la pista Y además que está Mariano Poniendo notas bajas Así que por favor Pónganse en sus posiciones Por favor Los vamos a ver bailar Y recuerden que no hay inmunidad Como lo dije recién El jurado lo decide todo Y además tenemos un jurado De la tres Y que está bastante estricto Ya que nos encontramos En la recta final De este programa Ros Jessica Cancherito ¿Están listos? Muy bien Comenzamos entonces Cuando digo Tres Dos Uno Fuego en la pista Una pista Just shoot for the stars If you feel right Then leave for my heart If you feel like You take me away And make it okay I swear I'll behave Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿qué quiero decirles? Al fin respire. De verdad, estuve con el Jesús en la boca toda la coreografía con miedo de que caiga la pobre Jessica. Lo cierto es que, chicos, a ver, creo que Jessica con Ross saben complementar mucho. El que ingrese un tercero, si bien hace la coreografía más llamativa, yo sé que es difícil el hecho de coordinar los pasos y todo. Creo que fallaron bastante en los trucos. Sentí en el momento de que hicieron el truco doble con Jessica, no es ese, pero en el primero que hicieron con Jessica sentí que estaban a punto de caerse o de tumbarla Jessica. Creo que no estaban completamente fluidos los pasos. Igual así, a pesar, Ross, de todo lo que sucedió esta noche con vos, creo que igual le pusiste ganas. De verdad, le pusiste ganas y creo que podés dar mucho más y que esta pareja da para... Pero bueno, esta es mi nota para ustedes. Solito el 6, escuchamos a David Dijonich con el voto secreto. Chicos, buenas noches. Bienvenidos a La Pista. Hay un truco interesante, Rod, en el arte. Cuando uno se siente muy malo, muy feliz, canaliza y utiliza esas energías. Lastimosamente, hoy estuviste ido, es comprensible y te vi cansado en algunos momentos, miraste al suelo, tuviste una presión con tus labios, con tu boca, toda la coreografía. Y un punto importante, Yerko fue una coreografía muy interesante, virtuosa, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Eran muchos trucos, sucio, imprecisión en ese aspecto. Linda la coreografía, pero lastimosamente no se logró, faltó ensayo para limpiar. Y, Cancherito, bueno, yo no debo cuestionar tu trabajo, simplemente te felicito y agradezco que estés aquí. Mi nota lo van a saber, no sé cuándo es secreto. El secreto lo sabremos al finalizar el ritmo y cerramos con Mariano de la Canal. Chicos, bueno, buenas noches. No tan buenas para Ross, porque bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Pero bueno, Cancherito, te queda lindo el pantalón blanco. Lo quería decir nomás. Así que, nada. ¿Qué les puedo decir? Una buenita, por favor. Nada. Un halago, un halago, papi. Una vez que alguien te dice algo lindo. Ah, ok. Bueno, Ross, me pasó que parecías un pajarito mojado. Todo así, con esas caritas tristes, que llorabas, que eso, todo así mojadito. Parecía como que te habían apiedrado, ¿entendés? Y eso es porque tenés mucha gente a tu alrededor y gente tóxica, que te tenés que sacar de encima. De Jessica no voy a decir nada, porque es excelente, baila muy bien. A pesar de que la vi esta noche como que la revoleaban para todos lados, parecía una bolsa de papa. Creo que hicieron muchos trucos, demasiados trucos, y no mostraron mucho baile. Sí, no me gustó mucho, no me gustó nada. Bueno, chicos, tienen 10 puntos. Es una calificación muy baja. Esperemos que les vaya bien. Digo, tienen que ponerse a ensayar ahora, Ross, ¿verdad? Claro que sí. Creo que nos hemos dejado llevar por muchas cosas. Y la situación a veces no da para esto y menos que me vean la gente así como estoy. Claro, estás bastante bajoneado y creo que como experiencia para los dos. A Orieta le pasó lo mismo, bailó súper desdibujada y a vos te pasó lo mismo. Así que, muchachos, tienen que tratar de arreglar las cosas. Le damos este aplauso fuerte para este trío, para este equipo. A seguir ensayando y fuerza. Bueno, les tengo que hablar del satélite Tupac Katari. Desde la fecha, la red 1 de Bolivia está presente con su señal en el satélite nacional Tupac Katari. Significando esto que toda la programación, las 24 horas del día, podrán ser vistas en cualquier metro cuadrado del territorio nacional. En forma totalmente gratuita. Solo tenés que adquirir el kit satelital que consiste en una antena parabólica con sus accesorios y un receptor. Un correcto apuntamiento al satélite y luego poderás disfrutar de toda nuestra programación. Ahora, la red 1 está más cerca de su gente, llegando a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos. Y por eso cumplimos, porque la alegría es naranja. Así que, ya lo sabés. Bueno, hoy día se vivió un momento muy tenso.